En atención a las vicisitudes acaecidas que han generado incertidumbre, dudas, desconcierto y desinformación, la diócesis de Campeche encabezada por el obispo quiere dar a conocer los siguientes puntos. Esta mañana y tras varias semanas de polémica, Ricardo Hernández Tinoco, vocero de la diócesis de Campeche, rompió el silencio y oficializó la salida de Francisco Velázquez Trejo de los colegios, que hasta el mes de junio eran salvatorianos. En primer lugar, nunca he estado. En cuanto a la persona del presbítero Francisco Velázquez Trejo, se le había pedido colaborar sin nombramiento en recabar datos de la administración. Concluida su tarea, se le agradece su disposición y servicio prestado, aunque lamentamos la difamación levantada contra él. Lo que también es un hecho es que aunque Velázquez Trejo oficialmente ya no intervendrá en los colegios, la diócesis de Campeche sí será quien administre los millonarios recursos que mensualmente ingresan al Instituto Mendoza y a la preparatoria Fray Angélico, esto luego de la salida de los salvatorianos. Que el superior de los salvatorianos está en fase de discernimiento si se quedan a seguir colaborando o se retiran. Hasta el momento yo no tengo información que haya respondido. Cuestión administrativa es lo que la diócesis está evaluando la situación de los colegios. En cuanto a la manifestación de padres de familia que se encuentran seccionados en dos representaciones distintas, el vocero significó que están en disposición de recibir a los representantes de la asociación de padres de familia, pero cuando le preguntamos por el otro grupo que también son padres con hijos en el Mendoza, los minimizó. Entiendo que el viernes les estuvo esperando, hubo una falla de comunicación, creo que la principal de estas cuatro señoras, cuatro o cinco señoras son las que pusieron siete mantas, casi dos por cada una, uno punto y pico. Aseguró que fueron los paterfamilias los que faltaron a su cita, aunque ya se les agendó una nueva y hasta el cierre de la edición de este noticiario vespertino, los papás se encontraban en una reunión privada con autoridades eclesiásticas. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Eduardo Canché Santamaría.